Unos puntos. Acá estamos. No, no. No, no, no. No, no, no. Jugamos acá. Aquí. Así no hay tanto desfasaje. Pablo y Pablo empiecen 3 a 3. Así nos empezamos con los otros. ¡Vamos a reír! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a reír! ¡Vamos! ¡Ah, es buena! ¡Le regreso a la mano! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Liigo, llego al barrio! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡"...¡Gracias! ...iza ¡Gracias! ¡…¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Deniativa! ¡Gracias! 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 No. Ay. Hablón. Como no hemos pasado. Tenis. No. Otro堆, tres. Tu me contigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Karen! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Siento! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Qué buena! ¡Oye, mira! ¡Venga! ¡Venga! ¡Van a buscar! 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 Bien, ocho. Bien, bien. Cuatro ocho. Bueno. ¡No, no! ¿Una vez? ¿Ya le tengo la presencia? ¡Bueno! Si vos querés. ¡Gracias! 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 Crúsense ustedes, jueguen diferente.